Y yo soy Andy García, tu papá En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Es de haber nacido macho pa' gozar de una mujer Es de haber nacido macho pa' gozar de una mujer Ay, bendita sea mi mario Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, mamá Por haberme parido macho Rico, go Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parido macho Bendita sea a mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Medítase a mi mamá Por haberme parido macho Oiga compadre, para vivir con cacho Mejor viva borracho Me dicen que soy machista porque yo hago este canto Me dicen que soy machista porque yo hago este canto Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay pero que cosita más sabrosa mami Por haberme parido macho Ay mamacita Por haberme parido macho Que lindas se ven las rosas confundidas en un vergel Que lindas se ven las rosas confundidas en un vergel Pero no son más hermosas que el beso de la mujer Pero no son más hermosas que el beso de la mujer Ay bendita sea mi macho Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho ¡Ay, mamá! Para verme parió macho ¡Oye! ¿A ti que te gusta el corridito? Llegó el maestro Franklin Panza Para que lo baile y lo goce Rico de Franklin Panza ¡Qué buena está! Y yo soy Andy García Tu gordito, mi amor Tu gordito, tu gordito Y fuñito ¡Gracias!